Viviendo por mi Cristo, el agua de la vida me puede matar. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Desde ese momento, ha transformado mi alma, y ahora soy feliz. Me ha acabado el ansia, de los deseos del mundo, y ser para entender. El alma está viviendo, el agua de la vida, que me puede matar. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Desde ese momento, ha transformado mi alma, y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Se nota que la querían Yo estaba a la señora Si se ve bonito Si está bonito Y se mira bonito porque está bien adornado de flor Y eso significa que ella la quería con control Se nota que era muy querida Muy querida Es que ella se ganaba el cariño de la gente Con solo la forma de ser de ella Porque era bastante alegre Y no era así como esa señora Amargada Hola Daisy No, es que sí Era una mujer llena de ambiente Y en el caballo todavía no me las que Ni yo, ni yo Si, si mire Siento feo hasta decir Quien, por quien estamos acá Pero ni modo Creo que tenemos que decirlo, verdad Bueno, decimos Es difícil pero tenemos que decirlo Lamentablemente Esta le dice la vida Sí Lamentablemente ahora nos dieron la noticia Muy triste por cierto De que una persona que no conocíamos Pero le habíamos tomado un gran cariño Cada vez que veníamos a Taco Casi siempre la visitábamos Porque nos alegraba el rato Porque nos alegraba el rato Nos alegraba la vida Y muchos de los escritores la conocieron Y ahora nos dieron la triste noticia De que lamentablemente La hermana falleció Pero dice que me gusta la foto que pusieron Porque le pusieron una foto Como era ella No, en realidad es como que estoy Pero... Ajá Como no se lo cree uno Como un sueño Y siento que como que estoy aquí Pero que como que ya voy a pasar Donde ella la voy a saludar O algo así ¿Me entiendes? Después de ese deseo pasará Ajá Cuando llegamos a Taco Y no, ya no entiendo la alegría Que teníamos antes ¿Cómo ya no lo puede conocer? ¿Cómo me conoció? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo recuerdo Hola ¿Alejano no vino? Sí Ahorita no vino Tiene la casa mañana Pero ella sí la conoció Pero no participó O sea, no dialogó mucho con ella Porque se quedó casi como que sin palabras De ver cómo era ella Algo así Ajá Como sorprendida Mirada Y en el Junior Me sé mi teléfono No sé lo que te estaba enseñando Apenas hace cuatro días Se subieron los videos Donde estuvimos con ella Donde vinimos Y nos alegró Nos alegró el rato ¿Qué pobreza? ¿A quién le llegamos? ¿Dónde ella? Ahí está Ponga la pantalla Ponga la pantalla Ella, la hermana Las mansiones de la gloria Son recientes Dos semanas más o menos Desde que vinimos donde ella Nos alegró Nos divirtió Gozamos con ella Me dio el plátano Como dijo el esposo De que para todos Dios ha sido una sorpresa Sí Que todos nos han olvidado La noche bendita y querida Quiero el Señor reunirlos aquí Y el Señor me guía Cuando intenta Nos encontremos trabajando aquí Hasta los chistes que contaba Eran chistes pícaros Pero Pero Dios Y se sabía mucho Demasiado Y esto que se controlaba Porque estaba con nosotros ¿Cómo? Quería cambiar Pero es que se tenía un poco Se controló Ay Dios No, sí Se destapa Si el hermano estaba en el cocinando Se destapa por completo La señora Todavía dijo que Iba a ir a la cena Yo no escuché que dijera Dijo que iba a ir a la cena Sí Qué lástima la verdad ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Quién sabe? Yo solo hermano la conozco Porque nosotros le trajimos hermanas Pero nunca sabíamos el nombre de ella Porque ella solo hermano Le decía uno Hermano y hermana ¿Quién sabe? Nadie sabe el nombre La hija casi sabía Creo que Armando sabe Digo Nando creo que sabe Pero la hermana decía Lo bueno que nos quedó No, es de cuando los suéteres Que le compramos a ella ¿Los qué? Los suéteres Ah, sí Las pijamas enteras Porque ella las compró Ah, Sugar el oso Sugar, ahí aquí compraste el oso Ah, sí Con ella la compraste Ahí yo compré a Yogi Nos hizo la empresa Porque sí, la hija de ella Ajá No está ahí el nombre En el papel de esa No No La hija de ella ¿Qué? No Así es la ley de la vida Ahorita podemos estar aquí No, si, la verdad que, fíjense que, como les dije, yo no soy de andar en velas ni nada, porque yo no, velas, ni en hirro, ni nada, pero es que por ella como que, como que, si, ahorita son las 12 de la noche, las 12, 22 de la noche, 29 de septiembre, ella falleció el 28, y vinimos de allá, mañana tenemos que trabajar temprano, pero dijimos, no, es que tenemos que ir, porque, ¿cómo se llamaba ahí? Se llamaba Teresa de Jesús Guardado. Teresa de Jesús Guardado. Sí, Teresa de Jesús Guardado. Entonces, dijimos, no, es que por la hermana tenemos que ir, pues, si nos divirtió, nos hizo reír, muchas veces. No, 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 es que era tan amable que nos regalaba cosas, o sea, así iba. La vez que nos miraba, nosotros se le grabea también, ¿eh? Ajá, se le graba. Le pedíamos rebajas y nos maltrataba primero y después nos dejaba la rebaja. No, es que era única ella, la verdad. Sí, ella era bonita, ¿verdad? Ella dice esa venda así. Ajá. Ajá. Pero es que no era ofensiva, ella era divertida, pero no ofendía. No íbamos por comprar las netas porque los dijeron las cosas. Por relajarnos. Ah, por eso. Sí, es que sí, era. La verdad que sí. ¿Hola? Ya han puesto la carta y dice, sabremos que en el cielo le dirás esta carta. Ah, sí. Pero es un niño, ¿eh, verdad? Sí. ¿Por eso? Sí, la verdad que es que sin palabras se queda uno. Saber que esta persona es que... Y no lo creíamos, papá. Y la Bessi dijo, no, la Tati es pajera, voy a llamar yo para ver si es cierto, dijo. Y empezó a llamar a una amiga que tiene aquí la Bessi y le confirma. Y Nano tampoco lo podía creer. Y Nano empezó a preguntar también. Y nos dijeron, sí, es cierto. No, yo cuando dijo la hermana, la Tati que dijo, la hermana falleció, donde fueron a grabar. No, sí, se miraba con tanta vida, con tanta chispa, con ganas de vivir prácticamente. Imagínense que en el video me acuerdo que molestamos con él, que le dijimos que ni siquiera el coronavirus lo que haría ella. Ajá, es cierto. Porque no le dio ni el COVID, le dio. Sí, sí. Y... Y tenemos posibilidades que usted dejó que yo... Ah, Chuga le dijo. No, dale, le dijo, vamos a morir primero que yo, seote, le dijo. Dios sabe por qué hace la fuerza. Pero... Pero sí. Yo creo que ella presentía algo, porque uno nos cortó el esposo. Fue antes de ir, ¿viste qué pasaba esto? Fue a Chalate, donde la familia... Toda la familia, convivió y se despidió de todo. Y ya cuando ya vino acá, tiene nada, ya nada. Dice que empezó, amaneció allí, ahora, vamos a el 28, amaneció un poquito mal, como con vómito y así. Y este... Se hizo unas agüitas. Ajá, que se había hecho unas agüitas naturales y se las había tomado y que se alivió. Después empezó otra vez y quería vomitar y a los 5 minutos... Si te quieren ver... ¿Se puede? Sí, puede. A los 5 minutos ya estaba fallecida, imagínense. No dio tiempo de nada, dicen. ¿Y qué? ¿Cómo son los paros? Sí. ¿Cómo es la vida esa? Fue de un paro cardíaco. ¿Y no sabe lo que viene? No, no me va a dar. Pero... Pero... Pero la última vez que yo animo ya se veía ya un poquito delgada ella. Sí, pero se miraba con vida siempre. La verdad que yo la mire, la última vez que la vi, yo la mire bonita, la señora, la mire hermosa. Porque se acababa de pintar el pelo. Ella andaba maquillada. En este caso le preguntó, usted parece que le preguntó, hermana le dijo, y usted no parece de alguna enfermedad. Y parece que ella le dijo, no hermano, gracias a Dios no le... Y hasta la piel que le hiciera, ¿no? Sí, es que andaba bien cuidadita, andaba bien arreglada, bien vestida. Bien llena de vida. Ajá, bien contenta. Y tenía sus 60 años, por lo visto. La verdad que duele despedirse de personas que así, pues, de que... Imagínense ahora cuando llegamos a Taco y nos recordemos que ya no está, ya no va a ser lo mismo. Y a veces nomás veníamos aquí a Taco y decían, ey, vamos a dar una vuelta ante la hermana. Y por eso veníamos a que nos dieran. Cuando íbamos donde Cachimpli concierto... Ajá, siempre veníamos. Siempre, aunque no veníamos a grabar, pero sí veníamos donde ella a visitarla. Es que sí, se gana... Ella era la persona que se gana automáticamente el cariño de la persona. Para que estemos aquí nosotros, imagínense, desde allá a Taco solo por venir tarde, noche, salimos tarde de trabajar, luego mañana temprano otra vez a trabajar, pero... Y esta es una muestra de cariño. Sí, y cabal, y esto, cada uno de estos ramos, cada uno de estos que significa amor, cariño, amistad para ella, esta, 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 aquella, aquella. Miren, ni caben, ¿ves? Sí, caben, no. Está bien bonito. Yo, por eso, cuando me muera, no quiero nada. Yo, cuando me muera, si algún... porque es obvio que va a pasar, pero yo, cuando me muera, yo digo de que si yo un día llego a morir... Si un día llego a morir. O sea, porque voy a morir, pero, o sea, yo lo que quiero... ¿Sabes cuándo? Que, o sea, que me van a velar para me velen, pero que mis cenizas, si me llegan a quemar, que las llegan a tirar al mar. No, yo no quiero ni que me velen. Yo nomás que me morí y ya, se acabó. Dejé de existir y como que, háganle cuenta y caso, que no existí nunca. O sea, así es la vida, pues. Pues sí, lastimosamente, pues, pero, 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 pero a mí así me gustaría, vaya, morí, vaya, ya no existí y no pasó nada. Aquí no pasó nada. Porque imagínese, fíjese que yo ahora, porque, bueno, yo salí, entonces allá estaban vendiendo unas reperechas, entonces solo me acordé de mi abuelito, de mi abuelito, porque sí le gustaban, ese, ese, clase de pan, y le gustaban. Que dice la Nayeli, que cuando salió ahora, verdad, estaban vendiendo unas reperechas y dice, ya solo me acordé, pero es que iba a ser de la vez, y dice ella. Y a mi abuelito sí le gustaban y, este, y eso. Me traía un montón de azúcar. Pero. Ya, aunque usted diga eso, su familia nunca lo va a tomar así. No, sí, yo sé, pero, pero, o sea, sí sé, pero no me gustaría, pues, porque así quiero que sea como que hubo una vida fugaz, un momento fugaz, o sea, y uno ya se fue, ya se fue y. Y que no le duele a nadie. Y hasta ahí, ajá, que no le duele a nadie. Y porque uno, en la parte de uno, me imagino que todo el que le muestra sí lo mismo, a decir, o sea, no quiero que ni lloren, porque también hay familiares que le dicen, no quiero ni que vayas a llorar por mí, ni que me vayas a estar aclamando, o algo así, porque ella va a estar descansando en un lugar mejor, o algo así. Yo de la hermana no había acordado del chiste de la cora. De que después terminó pidiendo unos cincuenta para ese, ¿verdad? No, las dos coras. No, más, primero pidió unas coras, después pidió dos coras para ese. Eso, unos cincuenta, pero las dos coras eran extra de lo otro. Ajá, sí, pues sí. Y el último que nos contó va lo de helicóptero. Ah, de la, aunque no mucho, lo entendió, pero, o sea, sí, pero no como el de las coras, para que, que dijo, no, desgraciado, dame los unos cincuenta. Es que, mire, este picarón, ve. Yo la voy a tomar de aquí, ya nos vamos, pues, pero voy a tomar de aquí enfrente, porque sí está bonito, la verdad. Sí, muy bonito. Mire qué hermosura, ve. Le día bien a Bernadita. Sí, bueno. Porque tú vienes en un jardín, se mire. Ajá. No, así, bien, bien, ¿no? Qué chulada. La verdad que sí. Sí, la verdad que era una señora muy querida. Sí. Por lo visto, pues, porque aquí demuestra todo. La vamos a extrañar, hermana. Nunca le preguntamos. Nunca le preguntábamos. Porque no era necesario, porque nosotros lo conocíamos como la hermana, nomás. Como que era parte de este copino. Sí. La verdad que sí, yo sí siento yo como que era familia mía. Sí, yo como una tía, la agarramos a todos, la verdad, todos le agarramos cariño. Yo no sé como qué, pero sí, la... Sí, bueno, nos vamos. Sí, yo creo que ni los tacos nos van a alegrar ya, como nos alegraba a ella. Ni los tacos de cachinflin, ni la pupusa de Normita. Nada. Adiós. Imagínate cuando pasemos ahí. No, estábamos bien, muchas gracias. Gracias. Imagínense cuando pasemos ahí y ya no la veamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Este es pein, minko. Es mucho común. Bueno. Entonces. Qué lamentable. Sí, ya no la volveremos a ver. Ya no la vamos a buscar. Aquí en los videos. Sí, en los videos. Pero me acuerdo que una vez hicimos un en vivo, ¿verdad? Y cómo vamos a dejar de existir. No sé qué. Porque una vez no muere y que viene gente de lejos y que tiene ese montón de flores, significa que fuiste querido. Porque todas esas flores que están ahí son muestras de cariño hacia ella. Fue porque... Fue porque... Personas que le tomaron a prueba. Porque se dio a querer a ella, porque fue una persona muy animada, porque fue una persona muy contenta, feliz. Bueno, no sabemos, pero cada quien tiene sus momentos, pero yo a ella me la imagino que todo el tiempo era así contenta, feliz. Pero... Se notaba que ella no se andaba metiendo en problemas. Ajá. Sí. Era una mujer llena de chicas, llena de amor, llena de amor. Tranquila. Y transmitía eso. O sea, ¿dónde vamos a comer mamones? ¿Dónde vamos a comprar guineos, plátanos? Más que los plátanos que vendían, qué galanes eran. Me daban ganas de comer cada vez que pasábamos. Sí. Solo los galanotes tenía ahí. Sí, sí. Pero... Bien, ni modo. Lo disfrutaba más con la frase que lo decía. Sí. Qué lento entendido. Luego llegábamos más. Mira, cariños. Ah, sí. La verdad, qué bonito modo la hermana. Bueno, pero hoy sí podemos decir, hermana Teresa, que descansar. En paz. En paz. Y... Ojalá, ya dijo que había aceptado... Digo, yo aceptaba al Señor, dijo, no puedo decir... No lo puedo decir. Ajá, no puedo decir cosas. Ajá, no puedo decir cosas. Así que esperamos que se encuentre ya al lado de... de los ángeles y que los divierta de ellos, así como nos divertía a nosotros. Divertía a estos ángeles aquí en la tierra, hoy que divierte a los ángeles allá en el cielo, pues. Pero sí, esperamos que esté en una mejor vida y que... En un tiempo nos volvamos a reencontrar con ellas, cuando nosotros también nos toca partir de este mundo. Así que, hermana, nuestros recuerdos, nuestro corazón, nuestro pensamiento... Siempre estará pensante. Cuando pensemos en atacos, vamos a pensar en la hermana, que ya no está. Pero triste, pero es la realidad. Es parte de la vida y todos vamos a llegar allí. Así que ni modo. Así es la vida. Así es. Así es.